¿Cómo programar en powerlifting? Un bloque de picking antes de una competición. Al final, cuando estamos en una época de tuppering, sobre todo el volumen de entrenamiento es muy bajito, por lo que una sesión a lo mejor solo son dos series de sentadillas y ya está, y esa es la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Que si habitualmente hacemos un entrenamiento que tiene 5, 6, 7 ejercicios que tardamos en hacerlo dos horas, dos horas y media, tres horas, ¿Qué pasa? Que si de repente tenemos un momento de la temporada en el que solo tenemos dos series, sí que nos podemos permitir descansar muchísimo. Entonces, normalmente se descansa lo suficiente como para estar recuperado al 100%. Depende mucho también de la experiencia del atleta. Atletas que suelen empezar y que son más novatos suelen necesitar menos tiempo para encontrarse ya al 100%, pero atletas muy experimentados o que ya llevan tiempo sí que suelen descansar 10, 12 minutos. Hay casos como, por ejemplo, Rubén Rico, que es un atleta pesado, él a lo mejor, yo le he visto descansar 20, 25 minutos, como comentas, entre intentos y intentar sacar el máximo partido con ese tiempo. Viene bien y además hace una función dos por uno, quiero decir, con tanto tiempo de descanso te recuperas perfectamente para tirar la siguiente serie y además te acostumbras a lo que va a pasar un poco en la competición, porque en la competición es más habitual que haya tiempos de descanso de estos 15, 20, 25 minutos, es más habitual eso que que haya 6 minutos de descanso. Entonces, si el atleta está acostumbrado a descansar el mismo tiempo que va a descansar en la competición, pues eso siempre es interesante, porque al final es simular de manera bastante más real lo que va a pasar en la competición que al final es lo que nos interesa, porque al final estamos entrenando con gente de competición ni para competir en fogo lifting. Un bloque de picking antes de una competición. Al final, cuando estamos en una época de tuppering, sobre todo el volumen de entrenamiento es muy, muy bajito, por lo que una sesión a lo mejor solo son dos series de sentadilla y ya está, y esa es la sesión. Entonces, ¿qué pasa? Que si habitualmente hacemos un entrenamiento que tiene 5, 6, 7 ejercicios, que tardamos en hacerlo 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, ¿qué pasa? Que si de repente tenemos un momento de la temporada, en el que solo tenemos dos series, sí que nos podemos permitir descansar muchísimo. Entonces, normalmente se descansa lo suficiente como para estar recuperado al 100%. Depende mucho también de la experiencia del atleta. Atletas que suelen empezar y que son más novatos suelen necesitar menos tiempo para encontrarse ya al 100%, pero atletas muy experimentados o que ya llevan tiempo sí que suelen descansar 10, 12 minutos. Hay casos como, por ejemplo, Rubén Rico, que es un atleta pesado. Él, a lo mejor, yo le he visto descansar 20, 25 minutos, como comentas, entre intentos e intentar sacar el máximo partido con ese tiempo. Viene bien y, además, hace una función 2x1. Quiero decir, con tanto tiempo de descanso, te recuperas perfectamente para tirar la siguiente serie y, además, te acostumbras a lo que va a pasar un poco en la competición, porque en la competición es más habitual que haya tiempos de descanso de estos 15, 20, 25 minutos, es más habitual eso que que haya 6 minutos de descanso. Entonces, si el atleta está acostumbrado a descansar el mismo tiempo que va a descansar en la competición, pues eso siempre es interesante, porque al final es simular bastante más, de manera bastante más real lo que va a pasar en la competición que al final es lo que nos interesa, porque al final estamos entrenando con gente de competición y para competir en poco el lifting. Si te ha gustado la entrevista, considera suscribirte para no perderte nada y porque así nos ayudas a que poco a poco vayamos obteniendo más recursos para ofreceros más vídeos y de mayor calidad. Así que dale al botón de suscripción, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo. Y sin más, seguimos con la entrevista. En uno de los spots que has publicado que tiene que ver con el bloque de hipertrofia, mencionas que en el bloque de hipertrofia uno de los objetivos es buscar o trabajar la relación entre la talla y el peso. Te quiero hacer una pregunta específica, aunque luego ya volvamos un poco a la generalidad, pero te quiero hacer una pregunta específica que es la siguiente. Teniendo en cuenta la relación alométrica que hay entre la fuerza y la masa corporal, la relación talla-peso varía dependiendo de la categoría en la que compita una persona. Me explico un poquito. Se ha observado que las ganancias de fuerza efectivamente están íntimamente relacionadas con la masa de una persona, pero ya en categorías altas esa relación ya no es tan directa, es todo el rato alométrica, pero se empieza a notar un poco más en esas categorías superiores. La pregunta es la siguiente. ¿Tienes en cuenta el peso en el que compiten para estudiar cómo tiene que ser la relación talla-masa corporal? Pues así a priori te diría que no. ¿Por qué? Porque al final cada cuerpo es un mundo. Entonces podemos ver una persona que aunque sea de una categoría bastante baja, sí que tenga muy buenas condiciones para ganar masa muscular, para ganar peso y que sí que esté en un peso bastante alto para su taller. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de Beto, que es uno de los tíos más fuertes que hay en España ahora y él es una persona que es bajito, mide unos 60, pero llega a pesar 70, 72 kilos, bastante magro. Entonces sería un ejemplo de cómo, pese a ser una categoría baja, tiene muchísima masa muscular, tiene muchísimo peso para su estatura y no hay una relación, como dices, tanto entre a lo mejor categoría más baja si hay menos distancia entre el peso y la talla y otras categorías más altas donde sí que hay más distancia. Sí que es verdad que de manera general la tendencia sí que es que a categorías más altas se aumenta esta relación talla-peso y hay más peso para la talla, pero depende mucho de cada atleta. Sí que es verdad que al final si queremos tener un tío que rinda en powerlifting, que sea muy bueno en powerlifting, puede ser a lo mejor que no, pero lo más normal va a ser que sea un tío que tenga facilidad para ganar masa muscular, facilidad para ganar peso y que esté bastante por encima de su talla. Siempre decimos en power que más que ser categorías de peso son categorías de talla, porque por ejemplo si te metes en un nacional a ver gente de la categoría de 83 suelen ser tíos que miden entre unos 65 y unos 70, 73, 74 como mucho. Alguien que mida ya por ejemplo unos 75, en 83 quizás se le queda un poco corta. Entonces es un poco más eso, son más categorías de talla, de altura que de peso, porque al final para rendir y para tener un buen rendimiento hay que pesar bastante por encima de tu altura para tener una masa muscular óptima y al final poder expresar el 100% del rendimiento en tarima. Porque al final, como cualquier deporte de competición, una cosa es practicar powerlifting de manera amateur, donde sí que puedes medir unos 82 y pesar 75 kilos y tener unas buenas marcas y estar fuerte y bien, pero sí que es verdad que si quieres ser competitivo a nivel de powerlifting, al final un tío de unos 82 si vas a competir con tíos de unos 65, un tío de unos 82 con 78 kilos, 80 kilos, no va a tener nada que hacer con un tío de unos 65, porque el de unos 65 a comparanza va a tener muchísima más masa muscular y por tanto va a desarrollar más fuerza y casi seguro que va a ser más competitivo. He hecho este pequeño corte para recordarte que en la descripción de este episodio tienes el link de acceso directo a tres clases en formato audio impartidas por tres de los grandes, por Ismael Galancho, por David Marchante y por Eneko Bad. Las clases son totalmente gratuitas, así que vete a la descripción donde puedes acceder a ellas. Y sin más, seguimos con la entrevista. Te quería hacer, ahora que has hablado de la competición, si una persona quiere prepararse para la competición, ¿en qué tres bloques generales dividirías esta preparación? Lo primero de todo es comentar que depende del tiempo que quede a la competición, depende del tiempo que tengamos hasta la competición, depende mucho también del nivel y del punto del que venga el atleta, porque a lo mejor, imagínate, venimos de un atleta que ha tenido una lesión y no podemos meternos directamente con un bloque de hipertrofia porque necesita a lo mejor un bloque con un poco menos de volumen de entrenamiento para adaptar un poco de nuevo los tejidos que han estado lesionados y volver poco a poco. Pero, como te digo antes, de manera general, un bloque de hipertrofia, uno de volumen y uno de picking suele ser lo más habitual para preparar una competición. Esos tres bloques te coparían lo que sería más o menos media temporada, y daría para repetirlos y hacer, pues eso, en torno a dos competiciones al año, los tres bloques cada vez, hipertrofia, volumen, picking, competición, hipertrofia, volumen, picking, competición, sería más o menos a rango general y sin entrar en los detalles de cada persona, que luego, como he dicho, es muy importante tenerlo en cuenta, sería como se estructuraría una temporada dentro del mundo de la competición en powerlifting bajo el modo de planificar que tengo yo, luego hay otros entrenadores que lo hacen de otra manera, pero la manera en la que yo lo hago, que es estructurar por bloques, yo lo suelo hacer así. De acuerdo, porque luego el bloque de picking que hablaremos posteriormente también lo divides en una etapa inicial y luego en la etapa de tuppering, ¿no? Eso es. Vamos a empezar con el bloque de hipertrofia. Poco a poco vamos a intentar ser un poco granular, un poco exhaustivos. En el bloque de hipertrofia, uno de los objetivos que mencionas es el descanso del sistema nervioso central. Tenemos que tener claro, voy a contextualizar un poquito esta pregunta, que este bloque muchas veces viene después de un bloque de picking, el sistema nervioso central está súper fatigado y eso quiere decir que las unidades motoras no funcionan como tienen que funcionar, están fatigadas, no se activan, ¿vale? O se activan poco. Por lo tanto, tenemos que dejar que el sistema nervioso central descanse y se recupere. Y ese será uno de los objetivos que mencionas en el bloque de hipertrofia. ¿Qué estrategias sigues, qué técnicas, qué protocolos utilizas en este bloque de hipertrofia pensando en recuperar esa activación o en esa tranquilidad del sistema nervioso central? ¿Cómo cuidas al sistema nervioso central que se ha visto que es imprescindible, que funcione al 100% en la competición? Vale, pues tenemos que tener en cuenta lo que has dicho, que normalmente después de una competición o de un picking, en el que hemos estado trabajando con intensidades muy altas, con cargas cercanas al máximo, al 100%, 90, 95%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí el sistema nervioso viene cansado, pero además del sistema nervioso, a nivel psicológico, el atleta viene también cansado, porque al final, tener que estar tocando toda la semana, semana a semana, si hemos competido en la competición, tener que estar tocando cargas cercanas al máximo, a nivel, al final tiene muchísimo desgaste a nivel psicológico, ¿vale? Entonces, después de este picking o de esta competición, el atleta necesita un reset, necesita descansar para que, tanto a nivel psicológico como a nivel del sistema nervioso, el cuerpo vuelva a estar listo para volver a meter kilos, ¿vale? Entonces, la estrategia y lo que a mí más me gusta para recuperar un poco al cuerpo, es meter variantes de los básicos, ¿vale? Quitar los básicos de competición y meter variantes que nos permitan reducir bastante la carga absoluta con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo en sentadilla 200 kilos, ¿vale? Pues si a lo mejor tendría que trabajar, imagínate, para hacer series de 4 o 6 repeticiones con en torno a 160, 170 kilos, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hago? Quito las rodilleras, quito el cinturón, meto a lo mejor un tempo en la bajada, es decir, controlo la bajada, meto una pausa abajo y ¿qué pasa? Que esos 160, 170 kilos en realidad se convierten a lo mejor en 130, 140 kilos. Entonces, bajamos mucho la carga, lo que permite precisamente que a nivel psicológico sea menos demandante, que a nivel del sistema nervioso estemos tranquilos y recuperemos, pero a la vez, como dificultamos mucho el ejercicio, sí que sigue teniendo un carácter de esfuerzo alto que nos permita seguir entrenando con intensidad y mejorar en estas variantes que vamos a introducir en este bloque. ¿Tienes ahí en cuenta la utilización de elementos externos como el foam roller o las pelotas de lacrosse a pistolas de masaje para una mayor recuperación del sistema nervioso central o son elementos que vas utilizando en los diferentes bloques? Son elementos que sí que dependen mucho del atleta, hay gente que por lo que sea hay que tener en cuenta una cosa, lo primero de todo es que el powerlifting al final no es un deporte profesional, entonces hay gente que sí que puede dedicar mucho tiempo porque está estudiando, porque tiene un trabajo que se lo permite, pero hay gente que no tiene tanto tiempo, si hay alguien que va con el tiempo más justo, pues a lo mejor no utilizamos estas estrategias porque suficiente tiene con dedicar el tiempo que hace falta para entrenar como para hacer cosas que son bastante más secundarias y que al final los beneficios que van a aportar van a ser mucho menores, ¿vale? Entonces, a lo mejor con este tipo de gente no lo uso, pero sí que es verdad que si alguien lo usa y tiene tiempo para usarlo, lo solemos utilizar durante todos los bloques. Volvamos un poquito al bloque de hipertrofia, ¿qué volúmenes, qué intensidades, cómo lo manejas, cómo te mueves en esas cifras, qué rangos? Vale, pues en este bloque se suele trabajar con intensidades, como he dicho antes, un poco menores, ¿vale? En torno a 50, no se suele sobrepasar el 80% prácticamente nunca, precisamente por el rango de repes al que solemos trabajar. Lo más habitual y el rango óptimo, por así decirlo, es entre 6 y 8 repes es perfecto. Luego, en determinados ejercicios, en determinadas circunstancias podemos bajar, a lo mejor 4 o 5 repes, o podemos subir a 9 o 10 repeticiones, pero lo más habitual suele ser entre esas 6 o 8 repeticiones en estos accesorios de los básicos suele ser lo más habitual. Luego, pautamos una intensidad para que con ese número de repeticiones el carácter de esfuerzo sea relativamente alto, ¿vale? Ten en cuenta siempre lo que te he dicho antes, que todo esto hablo de manera general. Luego puede haber un caso en el que queramos solucionar un aspecto técnico, queramos meter una variante para solucionar una cosa y pese a estar en un bloque de hipertrofia en el que normalmente hacemos esto, puede que hagamos algo completamente diferente, ¿vale? Que tampoco los bloques son algo totalmente cerrado y que si pone, por ejemplo, entre el 50 y el 80 ya tiene que ser ahí y si haces el 83 está mal. Al final, en programación no hay nada escrito y no hay nada que esté mal. Simplemente, lo que hagamos lo tenemos que hacer con un sentido crítico, con un contexto y para solucionar un problema o para conseguir un objetivo, ¿vale? Entonces, simplemente hay que tener en cuenta eso, no hay que cerrarnos tanto en, pues el bloque este tiene que ser entre esto y esto. Estos son guías que vienen bien para hacernos una idea de manera general de cómo se estructura todo, pero luego, si vemos que algún cambio no entra dentro de los parámetros, pero sí que tiene sentido hacerlo, por supuesto que podemos hacerlo sin problema. Has mencionado el carácter del esfuerzo, ¿cómo lo mides? El carácter de esfuerzo nosotros lo solemos medir con repeticiones en recámara, ¿vale? Solemos utilizar RPE o RIR y lo que hacemos normalmente es meter una top step, solemos trabajar mucho con esta herramienta, es una herramienta muy interesante y es una serie, la top step sería la serie más exigente del entrenamiento, por así decirlo, y en esta serie lo que buscamos es un carácter de esfuerzo un poco más alto y ¿qué es lo que buscamos? Pues dejar a lo mejor una, dos repeticiones en recámara para ver un poco cómo quedaría la estimación del RM y ver cómo está progresando el bloque, porque por ejemplo imagínate, si durante el bloque estamos trabajando a una top set de seis repeticiones y vemos que el primer día a lo mejor trabajamos con seis repeticiones con 150 kilos y dejamos dos repeticiones en recámara, vemos que el siguiente día ponemos 160 kilos y tenemos una repetición en recámara, el siguiente día 160 de nuevo pero ya tenemos dos repeticiones en recámara, pues lo que vamos viendo es que hay una tendencia positiva y que el rendimiento está subiendo, por tanto, lo que estamos haciendo está funcionando bien, si por el contrario vemos que alguna cosa que estamos haciendo el rendimiento baja drásticamente, tenemos que ver un poco qué está pasando y a lo mejor conviene modificar lo que hemos pautado a priori porque no está funcionando, entonces, por así decirlo, mediante el REAR vemos un poco cuál es el carácter de esfuerzo y con eso evaluamos un poco cómo está funcionando el entrenamiento y cómo está fluctuando el rendimiento a lo largo del blog. Esta pregunta te la tuvo que hacer, ¿utilizas el top set como una alternativa a la estimación o a la medición del 1RM con encoder? Sí, sí, al final yo he trabajado mucho tiempo con encoder, he estado, no recuerdo el tiempo pero cerca de dos años trabajando con entrenamiento basado en velocidad, es decir, midiendo la velocidad para la fatiga de las diferentes series para estimar el RM y lo que veo es que está muy bien pero al final cuando tú tienes un perfil de fuerza velocidad hay varios factores que alteran la velocidad como puede ser la técnica. Yo, por ejemplo, imagínate, un día movía 160 kilos mi RM era en torno a 200 movía 170 kilos y los movía bastante bien pero yo me había notado que la técnica no iba compacta que se me había ido un poquito el barpad en fin, que la técnica no había sido correcta. Entonces, pese a que la estimación de RM a lo mejor era 205 yo sabía que ni de coña estaba para hacer 205 porque no estaba sólido en la técnica. Entonces, me parece mucho más objetivo pese a ser una cosa subjetiva el tema del read. ¿Por qué? Porque aquí sí que si tienes experiencia tú ves muy bien si te entra una, dos, tres repeticiones más y con eso podemos hacer una estimación bastante cercana para saber cómo estamos. Entonces, yo lo que veo es eso, que al final con el entrenamiento basado en velocidad hay que tener en cuenta cosas subjetivas como por ejemplo la técnica, las sensaciones, cómo te notas de compacto. Entonces, si para complementar el hecho de utilizar el encoder que es una herramienta objetiva de valoración tenemos que utilizar herramientas subjetivas como estas que he dicho antes, pues por qué no utilizar ya las herramientas subjetivas y al final también lo otro termina siendo subjetivo. Entonces, me parece que el engorro es tener que poner el encoder, tener que estar pendiente del encoder, tener que dar al encoder para que mida, tener que verlo, en mi opinión no merece la pena porque hay que tener en cuenta otras cosas subjetivas entonces prefiero directamente medir de manera subjetiva con RIR, con RPE y ajustar así. Al final es una herramienta el de RPE, el RIR que pese a ser subjetivas cuando el atleta tiene suficiente bagaje y aprende a utilizarlas bien es bastante realista y bastante aproximado. Si tuvieras que elegir entonces, creo que me has respondido pero te lo voy a volver a preguntar y una respuesta de sí o no o una u otra. Si tuvieras que elegir el RIR o el encoder para la estimación del 1RM desde un punto de vista totalmente práctico, desde un punto de vista de la persona que va todos los días a entrenar al gimnasio, ¿cuál de los dos elegirías? Me quedo con el RIR por lo que he dicho porque pese a ser una herramienta subjetiva me parece que es una herramienta que se ajusta bastante a la realidad cuando se aprende a usar de manera correcta y porque no tienes que tener ningún aparato ni nada y por consiguiente es muchísimo más práctica y además es gratis. Así que me quedo con el RPE. Nos viene muy bien esta respuesta porque muchas veces en las facultades de Educación Física y Deporte a pesar de que intentamos enseñar todos los métodos pues muchas veces nos centramos en los métodos que tal vez se utilicen más para investigación pero bueno esos métodos tal vez sean prácticos efectivamente para investigación pero no tan prácticos desde el punto de vista de la persona o desde el preparador físico que va al gimnasio acompañado de sus atletas y van todos los días y tienen que entrenar y tienes que estimar un RM. ¿Cuál sería la selección de ejercicios que trabajarías en este bloque de hipertrofia? Bien, por respecto a selección de ejercicios en el bloque de hipertrofia como ya he dicho antes trabajaría con variantes de los básicos que nos permitan reducir la carga que podamos trabajar con menos kilos pero que pese a estar trabajando con menos kilos el estímulo sea el mismo entonces con variantes que dificulten como por ejemplo tempos pausas etc. y luego trabajaría con un rango con una cantidad grande de accesorios ¿vale? para trabajar musculatura que pueda ir rezagada imagínate si por ejemplo tenemos la espalda más débil pues a lo mejor tenemos que meterle caña a la espalda tenemos que centrarnos en la mejora de la espalda para aumentar la masa muscular en esa zona que llevamos rezagada ¿vale? al final va de la mano con lo que hemos dicho antes se trata de alcanzar una relación masa muscular talla óptima y para eso tenemos que tener cuantos más puntos fuertes a nivel de grupos musculares con buena masa muscular mejor así que a por ello con accesorios esta pregunta también te quiero realizar porque la he realizado en alguna otra entrevista y me interesa y creo que también interesa a la audiencia ¿cuántos parámetros más o menos y no sé si nos puedes hablar en líneas general mides o tienes en cuenta o solicitas a tus atletas de las personas que llevas? es decir podemos decir que un parámetro es la masa otro parámetro es la altura ¿cuántas mediciones realizas? ¿qué información te hace falta a ti? esta pregunta te la realizo por el siguiente motivo porque si una persona quiere dedicarse a nivel directamente como practicante o si quiere dedicarse a nivel de llevar la preparación física de otras personas pues muchas veces nos viene bien saber qué es lo que miden otras personas ¿cuáles son esos parámetros que para ti son esenciales que tienes que conocer de tus atletas cuando les vas a llevar una preparación? lo primero de todo sería respecto al primer rendimiento sería saber un poco cuál es el RM cuáles son las marcas que tiene ¿vale? cuáles son los récords que tiene a 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones hasta 8 repeticiones solemos contar los récords ¿vale? y luego ir viendo a ver cuando vamos empezando a entrenar cómo van esas top sets yendo qué repeticiones van quedando en recámara y si estamos listos para poder batir esos posibles récords y siempre que eso vaya a la alza es que la cosa va bien y es que la programación va bien ¿vale? y luego a nivel de composición corporal a nivel de ver que vayamos alcanzando esa masa muscular deseada pues lo que solemos medir es tanto el peso como los perímetros ¿vale? al final los perímetros y el peso los dos compaginados con fotos ¿vale? vemos perfectamente cómo está yendo la cosa porque si vemos que a lo mejor el peso no está subiendo mucho y se mantiene estable pero la foto vemos que va mejorando y en los perímetros vemos que a lo mejor la cintura ha bajado un par de centímetros y el brazo y la pierna sí que han subido uno pues es que la cosa pese a no subir mucho de peso sí que están funcionando bien ¿vale? entonces estos serían los parámetros el peso los perímetros una fotografía del estado físico y luego serían los récords vigentes y cómo van funcionando las top sets a medida que va avanzando el proceso de entrenamiento o sea que lo que veo que las top sets se las utilizas como una herramienta que las digamos desde el principio y que te sirve para valorar cómo progresa una persona claro si la necesidad de tener que medir velocidades medias velocidades medias propulsivas y tener que utilizar un encoder eso es ¿se puede utilizar las top sets para personas que se están iniciando digo porque una persona que se esté iniciando tal vez el tema del RIR no lo tenga tan claro y tal vez no tenga tanto valor o directamente una persona que se está iniciando al de poco ya va cogiendo la práctica y es capaz de saber más o menos estimar su RIR aquí diré que depende mucho de cada persona ¿vale? yo conozco gente como por ejemplo Rubén con Rubén Rico sí que llevamos una planificación un poco más cerrada porque no acaba de ser capaz de graduarse bien el esfuerzo adaptando los pesos ¿vale? entonces sí que tengo que ir yo un poco diciéndole más qué pesos tiene pese a tener mucha experiencia ¿vale? y luego hay otra gente que es novata pero que empieza coge bastante bien el tema de RIR y demás y rápido es capaz de ajustar muy bien las cargas y de ir poniendo los pesos correctos en cada sesión ¿vale? entonces depende mucho de cada sujeto ¿vale? luego también depende mucho del perfil psicológico hay atletas que siempre tienen tendencia a hacer de más a tirar de más a meter un poquito más a decir que les cuesta un poco menos aunque se estén casi muriendo ¿vale? y hay otros atletas que son a lo mejor más perezosos los que dicen que la siguiente fallaban y tú ves claramente que podían hacer tres, cuatro más entonces es jugar un poquito también con eso ¿por qué? porque si tenemos un tío que siempre se suele pasar a lo mejor le tenemos que programar a DRE un poquito menos ¿para qué? para que pese a que se pase esté en el rango que a nosotros nos interesa trabajar y a lo mejor a alguien que siempre sea muy conservador tenemos que apretarle un poquito más de la cuenta pese a que para que aunque esté siendo conservador esté dentro del rango que nosotros programamos ¿vale? entonces eso es una cosa muy muy importante y se consigue pues al final teniendo contacto prácticamente diario con el atleta yo con todos mis atletas tengo contacto prácticamente diario me mandan reportes de todos los entrenamientos y ahí un poco vas conociendo a la persona y vas viendo a ver un poco pues eso de qué pie cogea y qué tienes que hacer con él al final es experiencia y es ir funcionando con toda la gente ahora que has mencionado el tema de la preparación de Rubén Rico ¿qué tres cosas implementaste con Rubén Rico que crees que han marcado la diferencia? ¿qué tres cosas son aquellas que digas acertamos con esto? no sé si lo tienes claro o tal vez no sí una de las cosas que le ayudó increíble a Rubén Rubén hay que tener en cuenta que era un tío que ya llevaba entrenando 15 años cuando yo le conocí o sea que era un tío que llevaba 15 años moviendo hierro ¿vale? entonces la principal clave ¿cuál fue? programar priorizar al final él llegaba hacía el burro tiraba al 100% todos los días pero sin ningún tipo de planificación ni nada sí que tenía una estructura de entrenamiento unos ejercicios que hacía cada día de la semana pero no tenía progresión de cargas ni tenía nada simplemente llegaba y tiraba a tope entonces trabajar con un carácter de esfuerzo menor fue algo que sin duda fue la clave ¿vale? trabajar con un carácter de esfuerzo menor le permitió mejorar muchísimo más la técnica ir mucho más tranquilo ¿vale? y con esto subió el rendimiento de manera drástica otra cosa que a él le funcionó muy muy bien fue la introducción de PPAs ¿vale? potenciación post activación con él siempre metíamos una single pesada que la verdad que creo que fue la clave empezamos a meterla no sé si con 2.60 en sentadilla y la hemos estado metiendo hasta con 3.70 o sea que y sin parar de mejorar en todo el tiempo o sea que la verdad que esta ha sido una herramienta también que ha funcionado increíble y luego implementar un poco más el calentamiento que sí que es verdad que él antes no hacía a lo mejor un calentamiento muy estructurado simplemente llegaba hacía un poco de cinta a lo mejor y ya se ponía a entrenar y hacer un entrenamiento un calentamiento concienzudo pues trabajando la movilidad de cadera trabajando la movilidad de tobillos sí que creo que le ayudó mucho también en la mejora de su condición como atleta y de ser un mejor atleta y de mejorar mucho el rendimiento y convertirse no solo en campeón de España sino subcampeón de Europa por ejemplo fue cuarto en el mundial o sea uno de los mejores del mundo vamos a movernos al bloque al bloque de volumen no sé si podrías decirnos qué características tiene este bloque y cómo difieren un poco las características de este bloque la estrategia en este bloque respecto al bloque de hipertrofia pues en este bloque de volumen ya después de haber estado en un bloque de hipertrofia en el que hemos reseteado el sistema nervioso en el que hemos metido caña al tema de composición corporal y demás aquí ya empezamos de nuevo a meter los básicos de competición vale en algunos casos no todos pero la mayoría sí implementamos también ya el material que podamos usar en la competición como por ejemplo rodilleras muñequeras cinturón vale implementamos ya todo este material porque al final en este bloque es en el que se desarrolla la fuerza vale es un bloque en el que solemos trabajar a repeticiones de 4, 5, 6 repeticiones que es como la zona que a la mayoría de personas le suele ir muy bien para desarrollar la fuerza vale siempre hay excepciones hay casos como por ejemplo Rubén al que no le pongas una serie de 6 repeticiones porque va a suponer demasiada fatiga y no le va a ir bien pero sí que es verdad que para la mayoría de casos estándar ese rango de 4, 6 repeticiones suele funcionar muy bien para el desarrollo de la fuerza entonces aquí ya como digo el objetivo es meter mucho volumen de entrenamiento en los básicos de competición y volver a coger la técnica volver a adaptarnos a los materiales de competición y volver a meter kilos para empezar poco a poco adaptar de nuevo el sistema nervioso ¿cómo tienes en cuenta o qué pasos das para prevenir que le estés metiendo mucho volumen de entrenamiento porque puede ser uno de los miedos que tengamos que empezamos a subir el volumen y no sabemos en qué momento tal vez ese atleta no sea capaz de recuperar pues lo primero de todo con contacto diario con el atleta al final si el atleta te va diciendo que aparece alguna molestia posiblemente sea signo de que te estás pasando con el volumen entonces imagínate si por ejemplo estamos metiendo tres ejercicios de sentadilla tres ejercicios de ejercicios dominantes de rodilla como por ejemplo sentadilla sentadilla búlgara y extensión de cuadrilla imagínate que el atleta te dice me están surgiendo molestias en el rotuliar me noto un poquito sobrecargado pues a lo mejor la próxima semana te interesa quitar un ejercicio o te interesa quitar un par de series de cada para ver un poquito si se recupera si luego se recupera pues a lo mejor las puedes dejar ya quitadas o puedes intentar meter solo un par de series para intentar meter un poco más de volumen sin que surja ningún tipo de molestias entonces la manera sería como te digo contacto diario con el atleta y ver cómo está fluctuando el rendimiento si por ejemplo imagínate empezamos a meter una top step a seis repeticiones y tenemos tres o cuatro semanas en las que metemos una top step a esas repeticiones y lo que vemos es que cada semana podemos con menos kilos o vamos peor eso es símbolo de que a lo mejor nos estamos pasando porque si está empeorando demasiado el rendimiento posiblemente es que estemos metiendo demasiado volumen y estemos sobrecargando más al cuerpo así que eso sería otra de las señales de alerta por tanto ver un poco cómo va variando el rendimiento a lo largo del bloque con la top step o si metemos una PPA o lo que metamos y estar al habla con el atleta y atender a sus sensaciones y a lo que él nos va contando son claves para que no nos pasemos de volumen y para ver que todo está yendo bien ¿Qué importancia le das al contacto diario con el atleta? Muy importante al final el rendimiento es vital el entrenamiento del powerlifting la asesoría del powerlifting no creo que tenga tiene muchas similitudes como por ejemplo una de culturismo pero creo que el contacto diario es muchísimo más importante ¿por qué? lo primero por la técnica aquí tener una técnica muy muy pulida ir corrigiendo detalles poco a poco y dejar la técnica al 100% perfecta y automatizada es muy muy importante al final tú en una preparación de culturismo si el remo un día se te va un poco la trayectoria te sale un poquito peor tampoco pasa nada al final lo que buscas es estímulo interno es tensión interna pero aquí no aquí lo que buscas es lo que te digo ese patrón motor que esté totalmente estandarizado y que sea siempre igual entonces es muy importante revisar la técnica día a día con el atleta y luego por supuesto para el rendimiento igual porque aquí lo que buscamos es eso rendimiento entonces es muy importante evaluar día a día o por lo menos semana a semana qué va pasando porque a lo mejor si mandamos un bloque de seis semanas y nos revisamos las seis semanas lo que vemos es que por lo que sea nos hemos pasado con el volumen porque sea porque no hemos tenido en cuenta alguna cosa de su día a día porque ha empezado a trabajar porque la ha dejado la novia yo que sé el caso que no lo tenemos en cuenta el rendimiento está bajando es decir estamos pasándonos de volumen y si no tenemos ese contacto pues no podemos saberlo no podemos atajarlo a tiempo y por tanto la estamos liando ¿cuál es uno de los grandes bueno uno de los grandes uno de los fallos o de lo que crees tú que son fallos preparadores físicos de powerlifters preparadores físicos nobeles es decir que empiezan a preparar una persona van con todas sus ganas con todos sus conocimientos ¿cuál es un fallo común que ves? no sé si hay alguno yo el fallo más común que puedo ver es estar muy cerrado de mente a un metro es lo que te he dicho a lo mejor yo tengo esta manera de estructurarlo con bloque de hipertrofia bloque de volumen bloque de picking pero a lo mejor lo que vemos es que en alguien como Rubén Rubén por ejemplo no hace bloque de hipertrofia ¿por qué? porque ya pesa casi 200 kilos o sea toda la hipertrofia que tenía que ganar ya la ha ganado entonces la clave sería esa tener en cuenta no cerrarnos en un método concreto y tener en cuenta a cada persona porque a lo mejor hay una persona que no encaja por sus condiciones por sus características no encajan en esa forma estándar de trabajar que tenemos y sí que tenemos que hacer cosas diferentes con él entonces este sería en mi opinión el principal error Vayamos con el último bloque el bloque de picking hemos tratado previamente el de hipertrofia el de volumen con algunas preguntas creo yo que interesantes intercaladas ¿cuáles son las características de este bloque de picking? Pues el bloque de picking ya sería el bloque de antes de competir entonces en este es muy muy importante ya ir adaptándonos a cargas altas tocar cargas altas adaptarnos totalmente al material de competición y es un bloque ya que se caracteriza por la especificidad ¿vale? aquí ya vamos a tope con la técnica de competición ya vamos a acercarnos a pesos que posiblemente utilicemos en competición porque a lo mejor un peso de salida como puede ser un 90-92% del RM ya lo vamos a tocar entrenando para ver un poco las sensaciones y para estar adaptado cuando lleguemos a competir y luego otra característica muy importante sería en la fase de tapering la reducción del volumen ¿vale? los últimos 5-15-20 días la reducción del volumen ya es muy grande y ya lo que te he dicho antes prácticamente solo hacemos los ejercicios de competición y ya aquí queremos reducir la fatiga a tope pero al mismo tiempo tener muy sensible el sistema nervioso estar adaptado a intensidades muy altas porque al final son las demandas que vamos a tener en la competición ¿cuánto suele durar cada una de las fases? ¿bloque de hipertrofia? ¿bloque de volumen? ¿bloque de picking? Bueno, pues aquí depende mucho del tiempo que queda hasta la competición de lo que he dicho antes del contexto del atleta pero de manera genérica y general podríamos decir que en torno a 4-6 semanas un bloque de volumen puede estar bien ¿vale? un bloque de un bloque de volumen perdón un bloque de hipertrofia el bloque de volumen suele durar en torno a 8-12 semanas más o menos ¿vale? lo podemos alargar un poco más lo podemos acortar es lo que he dicho antes no hay nada cerrado todo lo podemos alargar acortar incluso quitarlo ¿vale? no podríamos hacer lo que queramos siempre que lo hagamos con un contexto y por algo en concreto y no hacer por hacer se puede se puede realizar sin problema ¿vale? y luego el bloque de picking pues depende pero suele durar a lo mejor entre 4 y 10 semanas ¿vale? más o menos depende este a lo mejor es un poquito el más diferente ¿por qué? porque aquí cada persona tiene un tiempo hasta alcanzar el máximo rendimiento a lo mejor hay una persona que la puesta a punto la tiene muy rápida y 4 semanas ya sabemos que está a tope y luego pierde rendimiento por tanto tenemos que hacer un picking más corto y a lo mejor hay otras personas que tardan más tiempo hasta que hasta que tienen este máximo rendimiento y a lo mejor tardamos 10 semanas en conseguir este tiempo hasta su plena forma entonces por eso tiene tanta variación este bloque depende mucho de la persona ¿eres capaz de prever cuánto tiempo le va a llevar a una persona el bloque de picking si todavía no la has llevado no la has preparado para la competición viendo cómo ha evolucionado en el bloque de hipertrofia y en el bloque de volumen o te hace falta esa experiencia previa habiendo pasado previamente por un bloque de picking claro al final es importante comentar que al final es como una campana de gauss ¿vale? la mayoría de personas van a responder bien al estándar ¿vale? a la mitad por así decirlo si he dicho entre 4 y 10 semanas pues entre 6-8 semanas prácticamente todo el mundo va a funcionar bien ¿vale? entonces aunque no haya trabajado nunca con ellas en ese tiempo suelen llegar bastante bien sí que es verdad que hay algunos casos que a lo mejor se lo planteas de 8 semanas y luego ves que llega antes ¿vale? ves que ha llegado al máximo rendimiento y luego todavía te quedan 3 semanas de planificación y ya va bajando el rendimiento un poco pues ya lo sabes para otra vez ¿vale? eso sí que sería con práctica pero sí que es verdad que la mayoría de gente suele funcionar bastante bien en la mitad de los rangos de tiempo que te he dicho antes el día de competición ¿cuál es la labor de un preparador físico en el propio el día anterior en el día previo y el día de la competición? bueno pues el día previo al final es importante sobre todo en atletas que suelen ir por categoría de peso y por tanto van con el peso justo es importante pautar bien tanto el descanso ¿vale? alguna estrategia para intentar dormir bien como la nutrición como la rehidratación ¿vale? es muy importante pautarlo bien el día de antes para dar el peso y para luego reponer correctamente para rendir al 100% ¿vale? entonces ahí sería importante y luego el día de la competición es vital ¿vale? es vital porque al final si no tienes un entrenador que tenga experiencia tú llegas a la competición y la competición es otro mundo ¿vale? si nunca has competido o si has competido pocas veces no sabes muy bien cómo funcionan las cosas en cambio si vas con un entrenador vas a tiro hecho por así decirlo el entrenador ya te va a decir dónde te tienes que poner a calentar y tú solo te vas a tener que preocupar de levantar ¿vale? si no tienes un entrenador además de tener que levantar tu máximo vas a tener que estar pendiente de apuntar los intentos de decirle a alguien que te dé los intentos de cuando te toca salir cuando no te toca salir empiezo a calentar ya todavía no son muchas incertidumbres que en mi opinión con un entrenador se disipan completamente porque el entrenador que suele tener experiencia te va a llevar lo que he dicho antes a tiro hecho solo vas a tener que preocuparte de levantar y por tanto me parece muy muy interesante la figura del entrenador dentro de una competición al final si no tienes entrenador es muy complicado además de que luego si no tienes entrenador evaluar de manera objetiva los levantamientos de la propia competición es muy complicado porque al final ahí las emociones juegan un papel muy importante y seguramente no vas a ser objetivo contigo mismo por el contrario un entrenador que como he dicho antes tienes feedback casi diario con él le va a ser muy sencillo ver cómo estás ver si estás bien si estás un poquito peor y ajustarte las cargas para para sacar el 100% de ese día entendido ¿consideras importante que haya una relación estrecha una buena relación entre tus atletas y tú en este caso? Sí, sí, claro al final es muy muy importante si no tienes relación con la gente que entrenas si no sabes un poco cómo funcionan entrenando cómo funcionan pues eso la propia competición es muy complicado ser capaz de exprimirles al máximo Entendido Muchísimas gracias por este rato de conversación porque has estado todo el rato abordándonos con una cantidad de información que creo que es muy importante porque has recalcado muy bien el marco teórico pero has hecho una excelente exposición de cómo eso que encontramos en los libros de cómo ese marco teórico se puede aplicar a la práctica has puesto varios ejemplos pero me ha encantado y lo has dicho de una forma muy clara como si a nivel práctico lo que queremos hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer es estimar cuánto es el 1RM de una persona pues que hay otros mecanismos que alejados del encoder lineal hay otros mecanismos que en teoría son más baratos o en este caso gratis hay otras estrategias que nos sirven para ello y que nos sirven para ello y que son mejores porque tienen en cuenta posibles interferencias que el encoder lineal no tenga en cuenta muchísimas gracias por este rato de conversación ha sido un placer enorme para mí y he aprendido muchísimo contigo muchas gracias si has llegado hasta aquí quiere decir que te ha gustado más o menos el episodio si este ha sido el caso considera suscribirte para así ayudarnos y que podamos realizar mayor número de episodios y de mayor calidad un saludo y abogado y Gracias por ver el video.